¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué era el saludo? En la oscuridad estoy buscándote Juro que no quise lastimarte Hola, soy Coby y hoy... Hoy estoy triste Nada, mentira chicos, hoy vamos a reaccionar a la pelea de Germán Barra Coscu Barra Vamos a reaccionar a la pelea de Germán y Coscu, gente Las balas suenan en balacera Derrama pena en las veredas Tosa venena Está en orden la colmena En vista de la iconera El alcohol genera Lágrimas en la... Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que leí Y muchas cosas que escuché sobre esto Y vamos a analizar un poquito Vamos a ver la entrada y vamos a ver los rounds primero En la oscuridad estoy buscándote La entrada se escucha... Malísima La entrada no se escucha nada Esta entrada no lo presentaron Malísima ¿Qué da, banco? Uh, es de temón Se escucha mejor la de Germán Sé que para mí Dios tiene un plan Mira, mira ¿Qué hace Almicio ahí? Igual, ojo Punto Micio La gente decía Che, el Micio que hace bancando a Germán Primero de que no habría problema que sea argentino Y que esté bancando a Germán Porque Gelado siendo chileno está bancando a Coscu El problema es que Micio la picanteó mucho Y hay mucho bardo con Coscu El bardo que no, no la picanteó Gelado No es que Gelado fue Y en frente de Germán Ah, vos va a perder Y se agarró el p*** Como lo hizo un misionero, ¿entendés? Entonces son cosas diferentes, boludo Por eso yo creo que los argentinos tienen tanta bronca Pero nada La cosa es Germán y Coscu, boludo A mí Micio no me interesa Mira, mira, mira Mirá Germán, mirá Germán A mí me pasó una cosa con Germán Y es que Germán fue la O sea, un video de Germán Fue el primer video que yo vi en internet El primer video que yo vi en YouTube Fue un video de Germán O sea, Germán está hasta acá, boludo Yo nací viendo O sea, nací no Porque bueno, no nací Crecí viendo Germán, boludo Entonces para mí es el máximo exponente En ídolos de máximo YouTube Entonces tenía mucha admiración Mi niño interior De verlo ganar a Germán Pero bueno, como también soy argentino También banque a Coscu y demás Yendo a quién yo quería que gane La verdad que a mí Me daba igual O sea, yo soy una persona muy tibia Siento sincero Entonces, yo ni siquiera tengo un equipo de fútbol Porque no, no puedo decirme por algo Entonces como no lo puedo decir por algo Solamente que dejo que las cosas ocurran Y veo cómo pasa Es verdad que dicen Que el que quiere quedar bien con todos No queda bien con ninguno Pero bueno, yo no quiero quedar bien con todos A mí me chupa bien un... Yo lo que quiero es disfrutar Y disfrutar siendo fanático No lo podés disfrutar No sé, suponete que sos fan de Germán Y justo que ocupea un buen golpe No lo podés disfrutar Y si es viceversa Tampoco lo podés disfrutar Entonces yo soy más... Más ahí Aguanta Germán, la con... Un poquito más alto Germán Pero yo creo que porque Coscu está jorobado Ah, nah Nah, esto es un robo Ya empezó robándole ¿Cómo va a pelear con mochila Coscu, boludo? Ah, mentira Serio, serio Primer... Uh, primer golpe fuerte El de Coscu ¿Saben qué pienso yo? Para mí Coscu Es más rústico, boludo Yo antes de la batalla No sabía quién quería que gane Pero sí sabía quién para mí iba a ganar Para mí antes de la pelea Ganaba Coscu Pero fija, boludo No porque Germán pelee mal o algo Sino porque yo lo veo como más blandito Germán Porque yo lo veo como mi Germán ¿Entendés? Como Germán Garmenti Yo lo veo como un ídolo No puedo verlo pegándose En cambio Coscu lo veo muy rústico Porque siempre todo lo que juegan al básquet con él Dicen que es re duro Todo lo que juegan al fútbol con él Dicen que es re duro Muy rústico Aparte de que hay un punto Que para mí decidió la batalla Y es que Coscu entrenó con Yelao Y con Momo Dos personas que le pegaban con toda No sé con quién habrá entrenado Germán Pero no creo que haya entrenado con gente Que le pegue tanto, 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 tanto Entonces al entrenar con otro peleador Coscu Tuvo como ese plus, esa ayuda Por eso para mí Coscu pudo ganar la pelea Pero hay unos puntos importantes Ese es uno Ahora le voy a decir otro Que para mí hizo que Coscu gane la pelea Germán empezó con toda Mirá, Germán empezó con toda Sí, amigo Germán empezó muy bien Mirá, mirá Pum Combos, combos No, sí, Germán empezó muy bien Cuando yo vi este Germán Dije, ya está Gana Germán O sea, todo lo que dije antes De no, Coscu es muy rústico Coscu es muy duro Cuando pasó esto Dije, listo, gana Germán Por eso estaba llorando De decir Ah, loco Germán Mirá lo que entrenó Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es esto Bueno, en este momento Fue el primer punto clave Por el cual para mí Germán Pero le peleé Bajar la guardia Amigo, no importa que tan bueno sea No bajás la guardia El boxeo no es el básquet del fútbol El boxeo El que está confiado Termina tirado Rismo y todo, mirá En el boxeo no podés bajar la guardia, amigo En el boxeo Yo hice boxeo dos meses Lo primero que te decía en el boxeo Es levantar la guardia Yo cuando digo boxeo era La guardia alta No podés estar con la guardia baja Porque perdés, boludo No podés bajar la guardia Por lo menos está muy bueno Y Germán se confió, boludo Para mí no hay golpes ilegales Con los que Coscu le haya ganado a Germán Para mí la pelea no la ganó Coscu Para mí la pelea La perdió Germán Y Germán no bajaba la guardia Y pegaba esos golpes Acaparo no lo noqueaba a Coscu Pero por punto ganaba Para mí la pelea no la ganó Coscu Para mí la pelea la perdió Germán Para mí Germán no tendría que bajar la guardia, boludo Tengo una gana de volver en el tiempo Con esa máquina y decir ¡No, Germán, no bajes la guardia! Mirá, mirá, mirá Se pega, mirá, se pega Se pega, se pega Se pega nos brazos Yo pensé que Coscu iba a entrar Tan calmado como entró Y Germán también pensaba entrar calmado Iban a ir peleando el largo Pero no pensé que iban a entrar tan heavy Mirá cómo se para Germán Mirá cómo se para Germán, boludo Con esa tranquilidad de como Bueno, ¿y ahora qué? No, Coscu está bien Es otro tema, boludo Este es el segundo punto Por el que para mí Coscu ganó Coscu era mucho más resistente Como dije antes Estaba entrenando con Jelago Estaba entrenando con Momo Estaba acostumbrado a que lo recaguen a palo Tiene mucho más musculatura Entrené hace más tiempo que Germán No boxeo, pero sí entrenas físico Estaba mucho más duro, boludo Coscu esos golpes no lo sintió nada Pero como yo digo Si Germán no bajaba la guardia Por más de que Coscu no sienta nada Porque Coscu dijo Yo no siento nada, no siento nada La ganaba por puntos Porque aunque no sientas un golpe Si te lo dio, ya suma como un punto Noqueándolo, no lo noqueaba ni en pedo para mí Porque Coscu es muy duro No sentía nada Esa es la diferencia La diferencia es que Germán le puso buenos golpes a Coscu Y a Coscu no le hizo nada Coscu le puso buenos golpes a Germán Y a Germán sí le hizo Pero bueno, tampoco es que Ay, Germán es malo O Coscu bueno O Coscu bueno Y Germán es malo Y cosas así Dije lo mismo al rey Pero bueno Germán está peleando re bien, amigo Con la guardia re alta Está re bien puesto Re bien parado Mirá, mirá Mirá, mirá Uhhh Uhhh Amigo ese que le pegó a Germán Es una locura Ah, es otra cosa Que le jugó contra Coscu Por el casco se ve que está Pero boludo Decima Germán Re bicho Bien ahí Bicho Germán Sabía que a Coscu se le levantaba el casco Y le pegaba de abajo Locura Germán, locura Mirá, no, boom Otra cosa es que vi que hay golpes en los costados La gente dice Che, los golpes en los costados no se pueden Mirá, acá Germán Le pegó un golpe al costado Fíjate Ahí Se lo pegó acá Pero chicos Tanto del lado de Coscu Como del lado de Germán Esto no es el fútbol, boludo Acá no hay un bar De los dos lados se pegaron Pero acá no hay un bar Acá no es que el referencia Pará, pará, pará Detecan el tiempo Vuelan para atrás Y se descuentan No, chicos Son golpes que se dan Ellos tampoco lo controlan Germán no lo hizo de mala leche con ese golpe Como Coscu tampoco hizo el otro golpe de mala leche No hay mala leche No piensen que esto es un deporte En el cual te podés frenar En el momento donde pegar y cambiar ¿Entendés? No, boludo No es así Ellos no lo van a que le pegue así de mala leche Mira, mira Coscu hasta acá ha perdido la batalla No Mirá, le pegó Ese golpe Ese golpe Es otra de las cosas por las cuales Le perdió a Germán Aunque le parezca raro Este golpe Se nota que se recalentó a Coscu Mirá, se recalentó a Coscu Mirá Ese golpe es un Tremendo Oluda Es que piña que le metió Amigo Mirá, mirá Ahí se recalentó a Coscu Fíjate Empieza a pegar con todo Ahora empieza con todo Mirá Pum 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 ¿Y sabes que está partiendo la pelea? Está viendo que pierde el combate Así que está yendo con todo Es increíble Pero que crees que no Que te vuelve loco Pierde la victoria Mirá Pum Y acá Germán termina de perder la pelea Para mí acá Germán termina de perder la pelea Muchos dicen No, si la pelea Germán la pierde cuando le pegaron los tres golpes No Antes de ese punto Germán ya perdió la pelea En este punto Que le voy a mostrar ahora Germán ya perdió la pelea El golpe que le pega a Coscu y al costado Mirá Ese Y como ustedes Veo que muchas personas Esperen que corro la cámara Veo que muchas personas dicen Le pegó al costado Ese golpe No, no está bien Para mí no está bien Pero bueno Como le dije Germán antes también pegó uno así No es que puede tener el tiempo El referee no puede hacer nada No puede tenerlo en el momento No sabe dónde va a pegar Y yo tampoco estoy controlando dónde va a pegar En una pelea No podés controlar mucho Hay una diferencia entre Como le pegues en las piernas Obviamente a que le pegues arriba Pero otra cosa no controlás No lo veo tampoco como un crimen ¿Entendés? Para mí, bueno Pegó Pero es normal del deporte Igualmente ese golpe No fue el que hizo que pierda la pelea El golpe que hizo que pierda la pelea Es este, mirá Ese Ese golpe Le destabilizó la mandíbula, boludo Mirá Ahí no Este Ese hizo que pierda la pelea Ahí lo mareó Fíjate el Germán Fíjate el Germán Mirá Germán como estaba pegando, boludo Germán estaba pegando así Bien paradito Bien plantado Y pasó a pegar cada vez Tirándose para adelante Vos cuando boxeás No te tirás el cuerpo hacia adelante Porque está mal Te destabilizás Perdí la guardia Por siempre tirando golpes Germán tiraba golpes Y después de eso Ya empezó a tirar golpes al costado Ahí Germán lastimosamente Yo no podía seguir O sea, podía seguir con la pelea Pero lastimosamente Era un único destino Que era el perder la pelea El referee podía cortarlo Pero si lo cortaba Le iban a decir Eh, ¿cómo lo va a cortar? Puedes seguir peleando Chicos, digan lo que diga Piensen lo que piensen Hagan lo que hagan Den la opinión que den Germán yo no podía seguir peleando Y a mí la verdad Me hubiese gustado Que deje de pelear ahí, boludo Que a que siga peleando Y lo noqueen Porque a mí me dio mucha lástima Como fan de Germán Me da mucha lástima, boludo Que haya seguido la pelea Y lo haya entrado en el piso, boludo Sabiendo lo que se esforzó el loco ¿Entendés? Mirá, mirá Ya estaba perdido, ¿eh? Igualmente perdido Y una banda de golpes Ahí, mucha gente dice Ese golpe de abajo es ilegal Chicos, ese golpe de abajo no es ilegal Golpe por encima de la cintura Ya es legal, boludo Obviamente no atrae la nunca Y demás Si no saben, no desinformen, boludo Golpe, ese golpe es legal Y otras personas también dijeron No, ese golpe es ilegal Porque ellos no son profesionales No son profesionales Y por eso tienen casco Y tienen unos guantes diferentes A los que usan los boxeadores profesionales Hasta ahí No es que no podés pelear O sea, pensá que si yo Pero no soy profesional Y no le puedo pegar en cierto punto No le puedo pegar allá No le puedo pegar acá No sirve de... ¿Para qué boxeamos, boludo? No nos subimos No, ya está Le dan el casco Para resistencia Para que no haya un knockout Que es muy difícil Puede pasar, pero es muy difícil Y unos diferentes guantes Listo, chicos Esa excusa de No, no, golpe profesional Y para mí En el tercer golpe Para mí En el tercer... O sea, en el tercer golpe Ya tendrá que haber frenado Antes de eso Para mí Antes de ese tercer golpe Ya tendrá que haberlo frenado Mirá como cayó Germán con el brazo Boludo Me dio una lástima esa escena, amigo Como cayó Germáncito con el brazo Posta 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 Que adición de levantate Levantate Se cayó Germán Se cayó Germán Koscu respondió Con un contratate impresionante Mirá A ella tendrá que haber frenado la pelea A ella tendrá que haber terminado Tipo, terminalo Knockout técnico Chicos, está mareado por el golpe Porque también leí comentarios Que decían No, a Germán Le dieron algo Una bebida antes Chicos, ¿ustedes entienden Lo que están pensando? O sea, ¿ustedes entienden Lo que están hablando, boludo? O sea, primero Que no tomó nada Segundo Que no hay una bebida Que pueda tomar Se caiga Y después de la pelea Ah, bueno Se pasó el efecto completamente No hay una bebida Que tenga un efecto tan rápido Y tampoco hay una bebida Que ya, tío Tomes, se caigas Y después Ah, bueno, listo Ya está Se me pasó el efecto Vuelvo a estar normal Porque después de la pelea Lo saluda a Coscu Estaba feliz Yo prefiero pensarlo Como que Germán dio todo Y lo van con esa Ah, ya ha perdido, ¿no? Lo re van con esa Y dio todo, boludo Yo siento que decir Ah, no, Germán perdió por tal cosa Será como excusarlo Como que cagarme en el esfuerzo de Germán Ahí Coscu no tenía el casco Se lo sacó Para que se lo acomoden Porque estaba con el casco Desacomodado No se lo aprovechó Y también le vino bien a Germán Como para descansar También vi gente que decía No, pero Coscu tenía que pelear Con alguien como un chelado No, chicos Son diferentes pesos Hay un peso pactado Ellos están con la edad Y a la misma altura Estaban bien Nada más que bueno Uno entrena hace más tiempo Y otro lo entrena hace menos Físicamente Pero boxeo entrar Los dos hace el mismo tiempo Entonces no puede pelear Contra alguien como chelado Coscu Pero para mí estaba bien la pelea ¿Pelear? Para mí peleaba mejor que Germán En resistencia es mejor Coscu Pero para mí pelear Peleaba mejor que Germán Ya le digo Si no, no lo guiaban Germán ganaba por mundo Literal Salvó la pelea con ese golpe Es para mí Coscu en ningún momento Tuvo el borde del cabo Solamente estaba recibiendo golpes Mirá ¡Pum! No, ese golpe fue increíblemente potente, boludo Terminalo, boludo Terminalo, amigo Terminalo No puedo ver a Germán así, boludo Mirá, mirá Ese Pumba Pumba Y ya está Lo terminó de desmayar Qué fuerza la de Germán Para levantarse, boludo Mirá Esa Otra más Ahí ya está Ya está, boludo Sacalo Ya está afuera No, no, ya está afuera Mirá, mirá Se está cubriendo ya Germán, boludo Paralo, paralo Paralo Uh, mirá ese golpe de Germán Uh, mirá ese golpe de Germán Ven ahí Es que se están dando unas hostias Hostias, tío Uhhh Ya está, ya está Paralo, paralo Paralo, flaco Paralo, ya está Están tirando de corazón los dos Y cualquier golpe un poco hay raro Germán tiene que tirar de corazón Germán, cuidado, cuidado Germán, va, se va a caer Se va a caer Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Victoria para Koscu Está fuera Germán Reven Había acabado Completamente mareado Te diría que incluso por Kau, Jaime Porque si va a través de la mitad No, como le tiran bardo, boludo Acá, Joaco Y... Que hay más a misionero, boludo Lo quieren con medio A los que dicen Ah, no festejaba, no gritaba o algo Amigo, la pelea me la vi como 50 veces ya Pero igualmente No me pone triste que haya ganado Koscu No me pone triste que haya perdido Germán Pero también pongo feliz por Koscu Porque bueno, es argentino Yo veo todo en un mundo neutral Porque siento que así puedo hacer Un análisis más completo Y como para ustedes Que no malinterpreten No banque ni a uno Ni banque a otro Así que nada, gente Espero que les haya gustado el video El análisis Y los comentarios Igualmente Yo soy una persona Que está aprendiendo constantemente Así que me gustaría Que de forma buena pasiva Y buena onda Me dejen en los comentarios Para ustedes De quién tendrá que haber ganado Quién querían que gane Y por qué Y qué razón Tipo, explíquenme todo Yo los leo Y les respondo Y comentamos Si me gusta charlar Así que nada Muchísimas gracias por ver Espero que si les gustó el video Den like Compartan y se suscriban Y también activan la campanita Para más videos En honor a Germán Vamos a decir Hola, soy Germán Y te apuesto Un abrazo A que le vas a dar like a este video Ahora es el momento En el que le quiero dar Un abrazo psicológico a Germán Y no plano vivir de esto Esto es solo una apuesta Y no sé qué hacer de mi vida Y eso sí que me molesta El brunito del pasado Llorando por ese tema Y espero que del futuro Sí que tenga una respuesta